Estamos con Guillermo Sosa, jugador de Los del Norte, en un partido dificilísimo de ida y vuelta y se lo quedaron ustedes para, bueno, necesitaban esos puntos para poder seguir peleando en este campeonato Cuente cómo lo vivieron Bueno, la verdad que un partidazo frenético de ida y vuelta La verdad que los compañeros, los rivales dieron todo, nosotros también Creo que nos jugábamos los dos en la clasificación y bueno, se vio en la cancha Y usted hizo un gol de cabeza y aportó también para lo que fue esta victoria de Los del Norte También cuánto ayuda en lo personal y en el equipo estar uno fino a la hora del gol Fue suerte, como dicen los compañeros, me equivoqué Pero está, salió y por suerte ayuda, ayuda al cuadro, ayuda a la confianza de uno y sirve ¿Cómo se ven para lo que va a ser la próxima instancia este torneo? Y nos vemos fuertes, es muy parejo, se vio hoy, es muy parejo esto Y nada, competir siempre, siempre vamos todo y en las que más duelen nosotros aparecemos Y ahora se quedan a ver a los compañeros de Senior también Porque obviamente los del Norte están en todos los torneos Sí, los compañeros se quedaron, siempre el apoyo está de los más grandes Y nosotros ahora vamos a dar una manita a ellos también Bueno, felicitaciones, ese gol de cabeza le va a dar un grido ahí Para llevarse un heladito para esta semana Y bueno, suerte en lo que resta del torneo Muchas gracias